¡Hola! Bienvenidos a mi canal. Yo me llamo Aron Seuss Altamirano. Hoy estamos en el chorro y quería primero agradecer a mis suscriptores porque ya estamos en otoño y vamos a hacer muchos vídeos guay y vamos a grabar aquí en el chorro los paisajes y esas cosas y ¡vamos! ¡Hola chicos! Ahora vamos, ahora vamos, mira qué paisaje tan bonito, aquí podemos ir con la familia a grabar un poquito y vamos a la aventura. ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!